Este es un 2011 Lexus GS350. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, faros de alta intensidad, un adaptor de iPad, radio de satélite XM, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y notificación automática de colisión. Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, sistema de filtración de aire, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos, sensores de estacionamiento traseros. Y este vehículo tiene menos de 46,000 millas. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.